Música 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 Y así pasan los días, miras, igual que yo, que yo, desesperado Y todo, todo está volviendo Quizás, quizás, quizás Y estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, amor, hasta cuando Y así pasan los días, mi amigo Y ya me sufriendo ese pedido A mi, tú, tú, tú Tú contestando, mi amigo Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás